¡Qué rico que me ha quedado mi pollito sabrosito! ¡Feliz Año Nuevo, amiguitos! Hoy día voy a preparar un pollito a la brasa a mi estilo mío. Acá está mi agüita, voy a agregar mi sal para dejarlo al pollito un rato en salmuera. Voy a usar el producto Sucharima para que salga muy rico y delicioso el pollito. Este romerito es una parte importante, voy a moler un pedacito para agregar con mi pollito para que le dé gusto al pollito. Ya está molidito, voy a recoger ya el plato. Acá echo el ají panca. Acá echo el ají amarillo. Acá echo ajo. Aquí agrego comino. También echo pimienta negra. Acá agrego orégano molido. Acá voy a agregar un poquito de vinagre. A ver, acá voy a echar sillao también. Y también voy a agregar chicha especial para comida. Y ahora agrego sal también. Ahora revuelvo hasta que se disuelva todo. A ver, ya está el condimento listo. Vamos a agregar un poquito de agüita para que sea en su punto. A ver, ya lo dejé reposar a mi pollito con agua y sal. Ahora lo voy a condimentar. Antes que lo pase con condimentos, voy a pasar a mi pollito con limón. Ya lo pasé con limoncito, ahora lo voy a pasar a condimentar con los condimentos. Ahora lo vamos a picar para que rompase el condimento. Que cocine rapidito el pollito. Aquí lo voy a dejar reposar que no entre el condimento. Acá voy a freír mi papita para acompañar al pollo. Ya está mi pollito condimentado. Ya está un buen ratito. Ahora lo voy a meter al palo para llevar a la brasa. Con este hilito lo voy a amarrar al cuello para que no se mueva. Y acá voy a amarrar las piernitas para que no se mueva el pollo y así poder dar la vuelta. Ahora ya está listo mi pollito. Lo llevo a la brasa. A ver, acá está la brasa y acá lo voy a poner para que se vaya cocinando. Voy a ir moviendo mi pollito hasta que vaya cocinando. Ya pasó unos 20 minutos y está ya cocinando doradito. Ahora lo voy a echar a oreganito para que quede más sabrosito. El romero también. Y así va a quedar más rico mi pollito. Ya pasó de hora y media mi pollito. Ahora ya lo voy a sacar. Así me ha quedado mi pollito. Bien rico y doradito. A mi manera. ¡Qué rico! Muy rico está. Este es mi pollo a la brasa que he preparado para el año nuevo. Espero que les haya gustado este que hay preparado. Soy la tía Lucinda, la que cocina riquito. Y les deseo un feliz año nuevo a todos. Les mando muchos abrazos, muchos besos y hasta luego amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!